...que nos apoyaron y que salieron a las urnas a esperar que ganáramos la alcaldía. La ley por sustracción de materia nos da la oportunidad de escoger el Consejo Municipal y creo que es una responsabilidad muy grande con ellos. Hice, lo llamé a la mayoría de mi equipo, les pregunté, y la mayoría me dijo por favor acéptela. Traté de hacer unas encuestas, unas mediciones en redes sociales, a través de nuestras herramientas informáticas que teníamos y todos coincidimos que era necesario recogerla. Solidario también con la última persona que entraba en el número 17 a conformar esta lista. Sé lo difícil que es hacer una campaña, pero también espero su comprensión en materia democrática y la expectativa que tienen todos los ciudadanos que también nos eligieron y quieren que lo representemos. Si usted hace las cuentas, son más de 30.000, casi 35.000 ciudadanos que están esperando o que le apostaban a otra Yopal con otra propuesta diferente. suman los votos de Javier, de los otros candidatos, los nuestros, y te vas a dar cuenta que esos 35.000 ciudadanos espera que también desde el Consejo Municipal, a la altura de este municipio, representemos sus intereses y defendamos sus intereses, que es lo que más están pidiendo los ciudadanos, que era lo que querías y esperaba la gente con nuestro programa de gobierno. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos? Porque usted entra como concejal de la oposición en este municipio. Bueno, la ley habla que podemos declararnos en independencia o en oposición. Esperaremos cómo se empiece a desarrollar desde el primer día, el primero de enero, la oposición, la forma en que el señor alcalde empiece a desarrollar su visión sobre el municipio, empieza a mandar. Pues esperemos el tema de los secretarios, cómo se empiezan a acomodar las cosas, pues estaremos. Lo más importante, más que desde cualquier ángulo que nosotros actuemos, es que vamos a defender los intereses de los ciudadanos. No es un secreto que hago parte activa de unas denuncias, por ejemplo, en el tema de la PETAR, que estuvimos en una audiencia de verificación el día de ayer, exactamente. También el tema del relleno sanitario, el tema de SETI, el tema del terminal de transporte. Bueno, en fin, esperaremos que las mismas condiciones nos exijan a nosotros cómo hacer nuestro trabajo y aquí estamos colocándole la cara a todos ustedes, contentos de la vida, agradecidos con Dios y agradecidos con ustedes los medios de comunicación. Prácticamente, Felipe, hay que decirle a ese equipo de trabajo que durante varios días estuvo acompañándolo y pues ese apoyo que le brindó el excandidato a la alcaldía de Yopal, Lenin Humberto. No, muy agradecido. Gracias, Lenin. Gracias a mi esposa, a mi familia, a todas las fuerzas que se sumaron. Gracias a los pastores, gracias a todos los líderes comunales, a los campesinos, a las mujeres, jóvenes, estudiantes, profesionales. Tuve unas reuniones muy bonitas. Eso fue muy grande, eso nos engarandeció a nosotros como personas. Y bueno, aceptando este consejo, espero seguir madurando, seguir reconstruyendo mi ciudad, seguir llegando a los lugares donde me faltó de pronto caminar y me faltó convencer y que me reconocieran también como líder y como un buen candidato que podemos ser para cualquier tipo de aspiración. ¿El mensaje para el alcalde Marco Tulio Ruiz? El mensaje es, si usted lo permite, Marco Tulio Ruiz, construyamos ese Yopal que usted quería y que yo quería y permítanos también proponer en ese plan de desarrollo que usted está y que va a presentar que también aportemos soluciones. Nadie tiene la verdad absoluta en esto. Se vendrán los debates de confrontación democrática, pero esperamos que permitan también que aportemos soluciones al municipio, que eso es lo que yo quiero, darle solución a tantos problemas que tiene el municipio de Yopal, queridos periodistas.